Fue la cooperación concreta un hito histórico para Panamá y para Turquía a través de un hermanamiento que se está concretando entre la ciudad de Salchuklu, de la provincia Iconia y la ciudad de Penonomé. Gracias a una gestión impulsada por nuestra embajada de Panamá en Turquía, donde pues hemos estado desde diciembre impulsando exportación de pupas de mariposas hacia el mariposario de Iconia, uno de los más grandes del mundo. Ahora estamos no solamente impulsando cooperación en términos de esta biodiversidad que estamos impulsando a través de la exportación de las pupas, sino que también estamos promoviendo la diplomacia científica, la diplomacia cultural y la apertura de nuevas oportunidades también para la comunidad de Penonomé y todas sus áreas aledañas, acercando aún más nuestros pueblos, nuestras voluntades y sobre todo nuestra biodiversidad. La idea de nuestro viaje empezó con la visita de la embajadora de Panamá en Turquía cuando ella visitó a Enconia, a nosotros, y ya vio todo nuestro jardín de mariposas, así ya se empezó a hacer el plan y la verdad que estamos muy felices de ver las mariposas como están en la naturaleza y le agradezco mucho por todo el apoyo del pueblo, de ustedes también y esperamos que esté al acuerdo que acabamos de firmar, va a haber un inicio de muchas cosas y le agradezco a todos y a todos los comités, autoridades, a la señora viceministra y alcalde de Penonomé y estamos muy felices de estar con ustedes y gracias. Música